a la guayra no se vio ahí vamos estaría genial vamos a poder poner aquí y hasta por aquí es de pisando estamos aquí sobre adelante ya acá Venezuela, Araguayra, Cabo Vargas estamos descendiendo a punto de aterrizar es de montaños de montaños está descendiendo ya señores pasajeros en preparación final para el aterrizaje comproben que sus cinturones de seguridad están bien ajustados gracias leyes en preparación por la niña pisa sus diarios sin ruedas no 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 pisan los gente vamos aterrizando ahí vamos bueno gente hemos llegado a Venezuela aterrizando Paicatilla, La Varga, La Guaira Paicatilla, La Varga, La Varga señores pasajeros, bienvenidos a Caracas donde son las 9 horas local y la temperatura exteriores de 26 grados centígrados por razones de seguridad permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abruchados hasta que el avión se haya detenido completamente y las señales luminosas de cinturones se hayan apagado. Por favor tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que algunos objetos pueden haberse desplazado de su lugar durante el aterrizaje. Al desembarcar, por favor recuerden llevarse consigo todos sus objetos personales. Asimismo, les recordamos que nos ha permitido tomar y utilizar sus caries electrónicos hasta las zonas autorizadas en la terminal del aeropuerto.